Hola niños, hola papitos. Hoy día vamos a realizar una actividad de lenguaje en la cual vamos a nombrar objetos para que los niños los repitan. Luquitas, mira. Aquí tenemos varias cositas, ¿ya? Y yo te las voy a ir nombrando y tú me las vas diciendo. ¿Qué es esto? Es un vaso. Muy bien. Esto es un... Lápiz. Y lápiz. Muy bien, Luquitas. Mira, Luquitas, esto es un... Lente. Lente. Mira, ¿esto qué es? Tenedor. Un tenedor. Muy bien. ¿Y esto, Luquitas, es una cu...? Cuchara. Cuchara. Muy bien, Luquitas. Con estos papitos, mamitas, les enseñamos a los niños para que tengan un lenguaje mejor, mejor, vayan aprendiendo, que ellos nombren los objetos y ustedes que se los nombren como corresponden. Chao. Que estén bien.